Hola gente de youtube como estan? Espero se encuentren muy pero muy bien Este es el capitulo numero 2 de Watch Dogs Estamos aqui jugando el modo campaña Y pues bueno la parte numero 1 a lo mejor ya la vieron a lo mejor no Pues les invito a que la vean ya que estaba bastante bastante chida Y pues bueno ahora si supuestamente ya esta las voces en español El capitulo 1 esta las voces en ingles Supuestamente ya la descargue todo eso y ya esta Ya actualice en steam Las voces en español y pues bueno Esperemos que esta en español Porque bueno a mi me gusta las voces en español Aqui nos quedamos nos teníamos que ir al escondite Y como vemos esta un clima bastante luvioso Y vamos a ver entonces Parece que nos vamos a tener que subir por aca Vuelve ve a tu escondite ok Ok Por aca Y pues bueno amigos espero que les este gustando Y que nos apoyen con un like Con un comentario ya saben que eso ayuda bastante Y muchisimo Ok estamos en el escondite He oido Hablar de esos tipos Nunca has visto nada parecido Yo que tu lo dejaba tio Que haces aqui sentado Va a venir no No como la otra vez Le he invitado Jackson Hace mucho tiempo Seguro que llamaste a su numero Cariño Tu tio no es como todo el mundo No quiere decir que no nos quiera Bueno por lo menos si esta en español Parece que si 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 esta chevero ok Ok y ahora que Ojos azules verdes Creo que Típico no Uy esta bravo Esta bravo Ok y ahora que a ver Objetivo cumplido Uy Uy Es el celular Espero que la información para encontrar a Maurice Fuera correcta Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS Mientras distraías a la policia Como los dos salimos ganando Compartiremos lo que tenemos Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS Aún estoy trabajando en algo mayor Dame tiempo Ok nueva puntabilidad Abrir A ver Vamos a abrir este Esto Este es el Punto habilidades Si quieres adquirir esta habilidad Por un punto Ok vamos Si tengo el punto Por que no Baraje Verja Verjas Verjas Con J No con G Cuidado Y garajes Mantén Q para abrir O cerrar Puertas de garaje Ok Son bastantes habilidades Y pues bueno Como les comentaba en el primer capítulo Este es un juego de mundo abierto Muy pero muy parecido a Grand Theft Auto Así que los que han jugado Grand Theft Auto Cualquier Grand Theft Auto Se van a dar cuenta que es Muy pero muy parecido A ver ahora Que sistema de descanso Usa tus escondites para descansar El descanso cambia La hora del día Repone la concentración Y guarda la partida Restablecerá la presión Ya Que hay que sobre ti No se puede usar durante las misiones Ok Bueno eso también hay En Grand Theft Auto He contratado a un agente Para que me ayude a encontrar al tirador Jordi Jin Al principio era escéptico Porque el tío es un escéptico No se calla ni debajo del agua Se empeña en ir trajeado Pero hasta ahora cumple Ok ok Mucho mucho A ver a ver Vamos a ver componentes electrónicos Ahí está el proceso Ok Ahí está el smartphone Perfecto Todo bastante chido Vamos acá Ok Esto que es gasolina Que diablos es este Componente químico Ok Aquí está la ducha Aquí estamos conociendo Conociendo el apartamento De Del Bueno no se ni como se llama todavía La verdad es que No me acuerdo Esto es armar A ver que hay aquí Oh Y trajes Ok Está bastante chido El que estoy usando Así que Vamos a dejar eso Ok creo que ya Vamos a ver acá Parece que hay que ir a causar Reloj despertador Ok Si es de la mañana Creo que está bien Vamos a dormir A echarnos un pequeño descanso Nos aparece demasiado A grande falta A donde sea No quiero ir a cualquier parte Quiero ir a Pony Vale Tú mandas Nos vamos a Pony Un sueño Un sueño Lina Pierce Parece que es algo Algo que le trauma No le deja dormir En paz A nuestro amigo Estoy harto de recordarla Si Nunca es un sueño De su carita Contra la ventana Cuando sabe Que voy a llegar O ese bailecillo Torpe que hacía Siempre la misma pesadilla Ok Ya descansamos Nos despertamos Sal de la habitación Ok vamos Está Bastante aconjonada ¿No? ¿Cómo se dice aconjogido? Tengo que pensar En otra cosa Por suerte Esta ciudad Está llena de distracciones Que no se esconden de mí Ok Aquí vamos Vamos a sapear Ahí está Ahí está Nuestro amigo Ok Abrir el analizador Perfecto Analiza a la gente Para escribir Posibles delitos Cerca de Cerca de tu escondido Vamos a hackear A ese man Un día se lo tengo Que agradecer Al CTO ese Cuenta bancaria Todo Y ya tengo acceso A la información De todo el mundo Uy Arricho Pero un hacker Recontra Que bueno Ya podemos Oh Acceso Vamos a hackear A ello también Valor de cuenta 320 Accede Hay como No, no sabía eso Mantén cumple Para hackear Objetivos analizados Vamos acá Necesito un gran favor Tu dirás Ya sabes que Tengo un amigo Que se ha metido En problemas Por mi culpa No era peligroso Para ti Pero tiene que Esconderse El fin de semana ¿De qué va esto? No quiero contarte Nada por teléfono ¿Puedes hacerlo por favor? Vale, vale Lo haré ¿Qué hay acá arriba? ¿Y este quién es? Ok Posible delito Ahora a ver ¿De qué conversación Estamos escuchando? ¿Quién? Pero hoy no va a hacer daño A nadie Ok Solo tengo que Rastrear su llamada Y será mío Fijar punto Vamos a fijar punto Todavía no sé muy bien Ojo Estoy todavía medio Confundidillo Confundidillo Me he confundido Sobre O sea No el propósito Sino que O sea Lo que hay que hacer Exactamente ¿No? Vamos a coger un carro ¿Dónde mi carro? El de la El de la El de la misión anterior ¿Hay como subirse a cualquiera? Si es así Entonces Vamos a coger uno Ey Este de acá Este de acá Vamos Pues bueno Nadie se asusta ¿No? Oh 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 Hey Cuidado Cuidado Jejeje Ok Vámonos Ah Ah Cuidado Ok Cuidado Vamos Eh Bueno Algo que nos parece Al grande Fauto Es en la Bien ¿Cómo se llama? En la Conducción Muévete con cuidado Que no te localicen Que se encargue el analizador Ya Ok Vamos Detección de delitos Cuando el CTO es Detecta un posible delito Ve a la zona Analiza con Z Para identificar una posible víctima o delincuente Evita que te detecten Espera a que La alerta del CTO es para intervenir Atrapa al delincuente sin matarlo Para obtener una recompensa de reputación mayor Ok Vamos Aquí es la zona No creo que podamos entrar a cualquier lado Debería ser aquí El tipo está muy cerca Ok Vamos allá Debe de ser la mujer Ahí está Ahí está El tipo está cerca Lo presiento Ok 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 Ya encontramos a la víctima Ok Vamos Hay que seguirlo Ahí está Demonios ¿Qué hice? Oh demonios No sabía Hice huevadas Hice huevadas No lo sabía Exacto Ok Ok Hice huevadas Bien Pues ni modo ¿Qué vamos a hacer? Ok Nuestra primera misión Parece que la cagamos Le echamos a perder Ahora A donde hay que ir Vamos allá Porque A ver esa flechita Con el Uy Nicky Eh ya lo sé La fiesta ya ha empezado Casi ha terminado ¿Dónde estás? Voy para allá Me pones de los nervios Jackson está impaciente Vente ya Te echamos de menos Ah ok Yo también Ahí estaré Lo siento Nick Tengo que contestar esta llamada Nos vemos Otro Has salido El asiático Si necesitas un vehículo Llámame Te haré un apaño ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos En un concesionario? Yo no hago preguntas Y este tío me consigue El vehículo que quiera Y a ti Si lo necesitas Puede que sí ¿Cómo le va a morir? Ahí se le va todo De color de rosa Voy a tirarlo En mi pequeño vertedero Lo necesito vivo Jordi Si si Vivo Lo que sea Va en contra de tus principios Yo me lo cargaría Y punto Pero oye Si me pagas bien Lo mantengo con vida El tiempo que quieras Trabajo por dinero Ok A ver Vamos ahora sí A poner un poquito más Atención Coche a petición Para que te envíen Vehículos cerca Abre el smartphone Selecciona la aplicación Coche a petición Desbloquea vehículos Para su compra Conduciéndolos O hackeando civiles Compra vehículos Directamente De la aplicación Coche a petición No está disponible Durante las misiones Perfecto Ok ¿Cómo? ¿Qué? Ok ¿Ahora qué hay que hacer? Vamos a ver si podemos Comprar algún coche ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Acá está Acá está Ok Ahí está Parece que tenemos este Vamos a comprar este Ah No No es No No es la gran cosa Pero Son Son Este Bueno Por algo hay que comenzar ¿No? Ok Está hacia allá ¿Está lejos o qué? Ok Vamos a Vamos a coger este coche Loco Uy no Ah no El coche ¿Dónde está? Ha estado cerca Uy A buscar un coche Con otro coche Ok Vamos Ok Acá está Acá está Acá está Ok Gracias Ya no necesito Tengo mi propio coche Ahora sí Vámonos Ok Ahora sí ¿A dónde hay que ir? Vamos a ver Cuidado Cuidado Ah Está difícil Esta está más difícil De conducción Ah Ok Vamos a ver el mapa ¿A dónde demonios hay que ir? Campaña Gran hermano Vamos allá Vamos a un gran recorrido Ok Pirateó un prototipo de red CTOS Y consiguió dejarla Oh Fallecieron 11 personas por el apagón Nos preguntamos si el CTOS Un sistema que aúna todas las infraestructuras operativas De la ciudad Es vulnerable a estos ataques No se pierda el reportaje especial Ok Típicas noticias Lo siento Pero yo no voy a Música No A ver ¿Cómo demonios apago la música? Momento 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 Mira lo que pasa es que Ya saben cómo es de YouTube De jodón Y si No quiero que me pongan copyright Nada por el estilo ¿No? Volumen de canciones Le voy a poner bien bajo Ok No No quiero tener problemas de copyright Y todo eso Ok Espero que lo sepan entender A ver A ver Aquí ya Ya chocamos Ok vamos Oh El semáforo en verde Ok vamos Ok ok ¿Qué de esto? Bueno Oh Me confundo Me confundo Pienso que el El chip O sea El mayúscula Izquierda Creo que a veces Es turbo ¿No? Y es mirar atrás Ok Vamos Vamos Despacio Despacio Vámonos Ahora sí Hay que cogerle el golpe Oh Cuidado Cuidado ¿Con cuál chapita? Parece que con ninguna Semáforo Ah Cuidado Jejeje Jejeje Jeje Jeje Ay que huevada Un loco Un loco este man Ok ¿Qué pasa si? No Oh Con Ok ok Fijar A ver Nos vamos a análisis No Primero vamos a la misión Ok Vamos a la campaña Estas misiones secundarias Como atrapar así delincuentes Como ese negro Las hacemos en stream ¿Qué les parece? Así es Por favor comenta si De repente quieran un stream O algo así Porque si quisiera echarme Algunos Algunos streams Vamos hacia allá Oh Demonios Está Está bastante complicadillo Complicado Complicado Oh llegamos 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 Ok ¿Ahora qué? Vamos a iniciar misión ¿De qué se trata? No he ido a casa de Nicky desde el funeral Estoy listo En el último cumple de Jax Lina cantó cumpleaños feliz Desafinando Y lo hizo a pleno pulmón Ahora Me da miedo el silencio Ok perfecto Alcanzar En carro Bueno vamos así nomás Acá Ok Ok aquí está Llegamos Vámonos Creo que es el cumpleaños De Jax Ok ¿Cómo se entra? ¿Cómo demonios se entra? Ah por acá Ok Vamos Está chévere la casa ¿Cuántos cumples? Diez Creo que solo nueve Son diez Nueve Diez Nueve Diez Bueno En ese caso te mereces Diez cosquillas de cumple ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Espera aquí A ver ahí está el señor Jackson El niño Jackson Todo Un año y llegas Tarde Sí lo siento Onyx De veras Ven aquí Oh qué pena Creo que son hermanos ¿Qué tal estás? Porque supuestamente es el tío El Jackson Es el sobrino de él Ah genial Muchas gracias Es su primer cumpleaños Sin Lina ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie Que no sea yo Pobre pana Yolanda dice que le sirve Para mantener cierto control ¿Yolanda? Su terapeuta Lo está ayudando Le viene bien Poco a poco Es difícil Pero lo lograremos Jax Eh Siento llegar tarde ¿Me das un abrazo? Vaya Estás Grande Oye ¿Qué es eso que tienes ahí? Ala El sanador Mola Mola ¿Has comprado un buen juguete? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío Parece que ese término de mola Se ha vuelto bastante popular Incluso hasta en los juegos Jax Watch Dogs Mola Es importante Que hayas venido Pero he de estar segura De que has cambiado He cambiado Tú y Jax Sois lo más importante De mi vida Bastante No voy a dejar de vigilaros Hermanita Ah si Son hermanos Lo hacerte Como un hermano mayor Ahí está A lo mejor la mayoría Pensó que De ustedes Pensó que era como que Su 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 Cualquier cosa ¿No? Su Su noviecita O algo así Pero No sé Algo me dijo que eran hermanos Ok Entra a la casa de Nick Vamos ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú Estabais enfermos Pero papá insistió en que su chico Debía tener tarta de cumpleaños Menudo desastre Quemada Laceada Así era nuestro padre Hizo muchas cosas mal Lo importante era siempre la familia Claro Vaya ya estoy divagando Piercy Nick Ok Celular, celular, teléfono Ok Allí está Piercy Jackson Ok ¿Qué hay algo? Medicamentos Ok Ah Este es el baño Vamos a hacer pipí Jejeje Ok Vamos a hablar con el chico Jackson No quiere hablar Está en un tratamiento Por Oh Juguete Vamos a analizarlo Conejo Maldita Este es el telescopio Una gorra Y deja de llamarme Hackear Oh hay cámara y todo Mira Órale Ya 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 Bueno La casa De la hermana Ok Vamos a hablar Ok 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 Vamos a Hackear el teléfono De Nicky ¿De dónde vives? ¿Qué tal las cerraduras De las puertas? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nicky? Ey ¿Quién es ese pendejo Que está llamando a Nicky? ¿Quién era? No es nada Solo era un tipo raro A veces pasa ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Dime has reconocido su voz? Dios Seiden Déjalo No pasa nada ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar ¿Cómo sabes lo que piensa? Concrueba las cerraduras Mira Puedo solucionarlo yo sola No necesitamos tu ayuda Nicky Puedo encontrar a este tío Vale Mira No has cambiado nada No necesitamos tu ayuda Deja de intentar resolver nuestros problemas Cada vez que lo intentas Empeoras las cosas Mejor me voy Sí Creo que es buena idea Órale Un adulto gastando bromitas Ya verás que risas Cuando localice la llamada Exacto Vamos, vamos No sé Pero este juego cada vez La historia me está gustando Cada vez más Ahí está Localizado el autor de la llamada Ok, vamos Está cerca Demonios Dame Este es el Qué chucha Este carro de quien sea Vamos Vamos a seguirle Ok Vamos Vamos a neutralizarlo Bueno Lo que decía es que Me está gustando bastante la historia Ya que No sé Pero Como que Me estoy bastante identificando Con el Con este tipo Ya que Yo también tengo una hermana Me preocupo por ella Y todo Me preocupo por ella Y pues bueno Como que más o menos Sé lo que se siente Que tengas una hermana Que la quieres cuidar Y todo eso Ok, vamos al juego Vamos a tratar de tapar a este sujeto Tom y jue... Sí Lo siento Me he pasado Es que a veces Me sacas de quicio Vuelve, ¿vale? Te prometo que esta vez No perderé los papeles Aiden Oh, demonio Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Esto... Lo estás haciendo No me puedo creer No es eso Déjate ser un héroe, Aiden Déjalo ¿Dejar qué? Ok, ok, oí Sí Se está cortando la llamada No te oigo Me oyes perfectamente Necesito que pares de inmediato Sí Hola Vamos, vamos, vamos Exacto Ahí está, ahí está Vamos Desbloquea el control Acceso denegado Demonio Oh Tiene un arma Vamos, vamos, vamos No sé ni cómo pienso atraparlo Solo lo estoy siguiendo Muere, punto Oh Maldito Ah, su madre Hijo de tu madre Le di a una man Ok, ok Yo le di Muere, muere Ok Oye, te mamo Aquí, aquí, aquí Ok, perfecto Ya, hijo de puto Ahora sí vas a ver Ya, cogí Cogimos el teléfono Vamos a hackearlo Eso te pasa por meterte con mi hermano Joder, sí No puedo creer que me pagues tanto Solo por una broma telefónica ¿No? 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 Dime lo de las cerraduras Y lo de su hijo Eh, esto da mal rollo, tío De eso se trata Demonios Que ni ese pendejo Alguien pagó a este cerdo Para que acosara a Nicky Exacto ¿Quién pagaría por algo así? Esto es demasiado coincidencia ¿Has dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS Sí, aún sigo intentándolo Te están analizando Dame tiempo Vale, pues necesito tu ayuda ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia Quiero saber quién le pagó Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Lube Pero hasta ahí puedo ver Vale Si logro hackear el CTOS dentro del Lube Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada Hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Lube Es perfecto Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado Fracasamos Y ahora han puesto más guardias armados Así que no será fácil Ten cuidado Pareces mi hermana Tranquilo Me aseguraré de ir armado y peligroso Ok A ver, ok Vamos a dejarlo hasta aquí Porque ya se está Bueno, ya tenemos la primera misión cumplida Acto 1 Y pues hasta aquí lo vamos a dejar Ok Ya no quiero que se alargue mucho el gameplay Y pues Bueno Entonces hasta aquí señores Espero que les haya gustado Espero que Wow Nos regalen un like Está chévere el juego Y pues bueno Qué coincidencia Porque No sé No sé si podré decirlo Pero bueno A futuro es que Hay demasiada coincidencia Con mi vida y con el juego Pero bueno Eso luego les diré Pero bueno Espero que en serio Que les haya gustado Se hayan divertido Recuerden apoyarnos con un me gusta Un dedito arriba Un comentario Opinen qué tal está el juego Hoy día me A ver En esta ocasión Por disparar a ese tipo Me volé la cabeza De una De una civil Pues bueno Soy Un error lo comete cualquiera Y pues bueno Hasta la próxima amigos No se olviden Like, favoritos, comenta Y hasta la próxima Chao Gracias